Hola, esto es un mensaje de agradecimiento, de agradecimiento a toda la industria agroalimentaria, desde el primero hasta el último. Ganaderos, agricultores, pescaeros, pescadores, reponedores, gracias por permitir que lleguen los alimentos a nuestra mesa, gracias por vuestro esfuerzo, gracias por vuestro compromiso, no lo vamos a olvidar nunca, no puedo ni hablar. Gracias por alimentar nuestra vida, gracias de corazón. Todo va a ir bien.